Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por iniciar su semana con nosotros aquí en Telediario Matutino, donde hay que estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya está listo el pronóstico del tiempo y les cuento que el frente frío número 36 que ha originado la octava tormenta invernal de este temporal mantiene precipitaciones aisladas en Nuevo León, en Baja California, en Sonora para este inicio de semana, rachas de viento muy fuerte que pueden pasar los 90 kilómetros por hora debido a una corriente en chorro subtropical y mantienen un ambiente matutino muy frío, helado, sigue siendo la constante en el norte y noroeste, así que recuerden salir abrigados de casa, sobre todo si realizan actividades a primeras horas del día. En general el panorama para la República Mexicana se mantiene estable y es que esperamos que esta octava tormenta invernal deje de afectar al territorio nacional en las próximas horas se mantiene el cielo despejado, poca nubosidad, prevalece el cielo despejado, soleado y debido a un sistema anticiclónico a altas temperaturas aportando un ambiente vespertino muy caloroso, así que tómelo en cuenta, recuerde hidratarse bien y también protegerse de los rayos del sol, sobre todo porque la nubosidad es nula. Para esta jornada de lunes aquí en la Perla Tapatía un inicio de semana con 10 grados como temperatura inicial, por la tarde la máxima alcanza hasta 30 grados, el cielo soleado, caluroso y el ambiente muy seco, debido a estas condiciones es más propenso a generar incendios, así que hay que estar muy atentos también ante estas condiciones, no arrojar colillas de cigarro, cuidado con los envases de vidrio por el llamado efecto lupa. Para los próximos tres días, martes, miércoles y jueves, la mínima de 8 a 10 grados, mucho calor y eso que apenas va a comenzar este temporal de calor en nuestra entidad, temperaturas de hasta 32 grados y el cielo parcialmente soleado. En otros puntos de la región hay que conocer las condiciones en Tepatitlán, donde mañanas frescas se mantienen mínimas de 10 a 11 grados por la tarde hasta 30 y el cielo se mantiene soleado en Tepatitlán. Al igual que en Puerto Vallarta, donde el panorama no cambia, condiciones agradables, mínima de 17 a 18 grados y la máxima alcanza hasta 27, aportando este ambiente de despertiro caluroso, recuerda hidratarse bien y aplicar protector solar sobre todo en un horario de 10 a 5 de la tarde. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente lunes y continuamos con más aquí en Telediario Matutino.